Volar hasta el cielo, siempre en alto La verdad se sabrá Con el triunfo del mañana Alumbra el camino ¡Un momento! ¿Que esa no es de los caballeros del Zodíaco? Ehm... ¡Mánden la intro! ¿Que onda? ¿Como les va? Habitantes del planeta gamer, bienvenidos Sean a un nuevo episodio Bueno, no episodio, un nuevo video De Dragon Ball 0 vs 2 Yo soy Epsilon, vengan, acompáñenme Acompáñenme que les tengo que mostrar Una cosa importantísima Valiosa Épica, bueno, no hay tanto, pero sí Hay algo que les tengo que mostrar, ¿se acuerdan que en el video pasado? En el que estábamos checando lo que tenía El nuevo DLC gratuito De Dragon Ball 0 vs 2 Faltaron algunos detalles, ¿no? Quedaron ahí como que unos detalles sueldos Bueno, ya muchos en los comentarios me estuvieron diciendo Que sí, efectivamente Efectivamente, hijito ¡Hito! Mijito, ¿como estás, mijito? ¡Cállate, escuría! Ok, ya me voy ¿Que les estaba diciendo? Ah, sí Me dijeron, me confirmaron que efectivamente Yo estaba en lo correcto para poder desbloquear A la Suprema Calle Osama del Tiempo Se necesita Un evento Un evento especial Y es aquí en el torneo del Budokai Tenkaichi Y tienes que venir con uno de estos pelones Para inscribirte en el torneo mundial Y según me dijeron Según me dijeron Tienes que hacer La misión O tienes que hacer el torneo dos veces Y con eso Se desbloquea la Suprema Calle Osama No sé No me consta Porque no lo he hecho La verdad Pero me dijeron que es aquí Y que sí Se tiene que hacer esa misión dos veces Y entonces Desbloqueas a la Suprema Calle Osama La única bronca Es que yo hablo con este pelón ¿Oyeron ese grito que echó? Como que ese cuerpo Esos músculos No quedan con esa voz No sé Quién fue el No sé quién fue el dios desalmado Y cruel que te puso esa voz En ese cuerpo Pero Ok Está bien Dice Esta es la recepción del torneo mundial Pero aún no estamos listos El torneo mundial es un evento online Fíjense bien Dice online En el que puedes participar Si te conectas al servidor de Xenoverse 2 O sea que para poder jugar aquí Si tienes Playstation Pues necesitas Playstation Plus Si tienes Xbox Necesitas Gold Y si tienes PC Pues no necesitas nada Porque la PC Rifa Rifa Porque puedes jugar online Sin tener que pagar Ninguna mugrosa membresía Así que bueno Mi bronca es que yo estoy jugando En Playstation 4 No tengo Playstation Plus Así que ya valió caca Lo siento Perdón Pero por suerte para nosotros Gracias a mi larguísima ausencia Tenemos mucho Mucho Que hacer en Dragon Ball 0 vs 2 En serio Mucho eh Porque pasé mucho tiempo Dormido debajo de un puente Digo Yo pensé que me había jubilado Me dijeron que siempre no Pero gracias a eso Tenemos un montón de contenido Que no he hecho En Dragon Ball 0 vs 2 Por ejemplo Vean esto Yo me voy aquí donde dice Todo Y que tenemos acá Muchas misiones completadas Completado 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 Pero de este lado Me faltan algunas Misiones secundarias Y de este lado No hombre De este lado Que te cuento Vean Desde la resurrección de Freezer Hasta El último DLC Que salió con misiones secundarias Que es cuando sacaron A número 21 Y a U Aquí está una misión Con número 21 Aquí está una misión Con U Y creo que son Todas En las que aparecen Y aquí en medio Hay otra No sé por qué Salen aquí un montón De psicópatas Que ya he vencido En el pasado Pero dice El mayor desafío De U Creo que esto se trata De proteger a U De que no lo maten Bueno Como sea La situación es que Gracias a todo el apoyo Que recibió el video anterior De Dragon Ball Xenoverse 2 Hoy tenemos nuevo video De Dragon Ball Xenoverse 2 Y me ha apetecido Hacer unas batallas De estas Bueno Una misión secundaria De estas No sé todavía cuál Ahorita la voy a elegir Pero la cosa es que Muchísimas gracias Por todo el apoyo Que dejaron en el video anterior Sigan dejando ese apoyo Sigan compartiendo los videos Con sus amigos Y si yo veo que este video También recibe Muchísimo Muchísimo apoyo Voy a seguir subiendo videos De Dragon Ball De batallas Y haciendo misiones secundarias Y tal vez también Alguno que otro Directo de Dragon Ball Xenoverse 2 Haciendo Misiones secundarias O tratando de hacer Misiones expertas No sé No sé Las misiones expertas Están muy canijos De hacerlas en solitario Pero No es imposible No es imposible Con las habilidades correctas Así que podríamos Intentarlo No sé La cosa es que No te olvides de dejar tu like Y de compartir los videos Con tus amigos Ahora voy a dejar Una de estas tres misiones Al azar A ver cual ponemos Ok 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 Ya tengo seleccionada La misión Me voy a llevar Obviamente Al poderoso Epsilon Y hay que seleccionar Otro personaje No me voy a llevar tres Me voy a llevar uno más Y aquí es donde entra La decisión difícil Será mucha trampa Si me llevo a Goku Ultra Instinto Si es ese Alguien que sirva De carne de cañón Ya ya sé quien Ya sé quien Perdóname Krilin Perdón Oye este Krilin Está fuerte Y este no A ver vamos a llevarnos Este Krilin Que está así Con las estadísticas Más chonchas Vean Cuanto ha progresado Krilin Desde acá Hasta acá Han crecido Sus estadísticas Vas Krilin Como carne de cañón Aparece la Genki Dama Aguanta cuatro minutos Tengo que aguantar Cuatro minutos Haciendo no sé qué Matando enemigos No sé Pero tengo que aguantar Cuatro minutos De quién No espérate Son aliados Número 21 ¿Estás bien? Necesitas agüita Te echo al agua Te echo al agua ¡El agua! Que se nos muere ¡Se nos muere la Ay si la metí al agua Se volvió loca Ok Ella es la enemiga Si ya sabía yo Que era enemiga No amiga Si ahí decía Ahí decía Que tenía que pelear Contra ella Digo Me gusta más Como aliada Que como enemiga Pero Cuando no se puede Pues no se puede Vamos a Divinidad desatada Para sacar un montón De Ki bonito Y regeneramos Ki Como locos Ahí va Genkidama No le atinaste Con el Kamehameha Goku ¿Qué fue eso? De regreso De regreso le da De regreso le da No le dio la mendiga Genkidama Válgame Válgame Desperdicio de energía Es Genkidama Chihuahuas Bueno tiene mucha vida Número 21 Yo creo que esto va a meritar Una transformación De Golden Epsilon Ah Chihuahuas ¿Qué pasó? ¿Quién me rompió la Andele Andele Pero quería ¿No? Pero quería usted Romperme la resistencia A mí Oh doble definitiva Creo que le lanzamos Ok Acabo de llegar Un Goku falso Y un Krilin falso Y me está atacando Número 21 Vaya sorpresa Vaya sorpresa Tan grande Que me acabo de llevar Le estoy pegando a dos No sé por qué Le estoy dando a Goku Si me No 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 Están atacando Entre todos Ahí voy A ver Goku falso Primero se muere Chihuahuas ¿Por qué estás cambiando De objetivo Como loco Chihuahua Ya deja de cambiar De objetivo Como psicópata Ahí vas Ahí vas Miren esto Vamos Nel 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 Toma 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 Híjole No me salió Estoy fuera de práctica Estoy fuera de práctica Ven Krilin No digo pelor Tú no me puedes vencer Krilin ¿Qué te pasa? ¿Quién te dijo Que tú podías ganarme Krilin? Nadie Por cierto Hablando de Krilin ¿Y mi Krilin? Le están partiendo la cara Espérate Krilin Krilin verdadero Yo te salgo Acabo de matar a un Krilin Pero voy a salvar a otro Para salvar mi conciencia De la perdición Voy a salvar mi conciencia De la perdición Ok Creo que tenemos que proteger a Goku Por lo que estoy viendo Me temo Me temo mucho Hijo de su madre Me alcancé a romper la resistencia Cuando quería Y ahora me van a partir la cara Y ahora me van a partir La méndiga cara Hijo de su Goku falso Si la hace Lo peor de todo Es que su Goku falso Si la hace Ven Ven para acá Es Coria esta Me deshago de él Y tengo que proteger a Goku Chihuahuas No puedo perder tiempo Con este Goku falso Ya me mataron a Krilin Ya me mataron a Krilin Ahora ya no hay quien defiende a Goku Ok Ok Vámonos por número 21 Vienen los dos por mi Perfecto Lo que me faltaba Excelente Chihuahuas Ok Vamos allá Por número 21 Tengo que deshacerme de ella Porque es la peligrosa Y no le pegan a Goku Mientras no le peguen a Goku Creo que todo está bien Creo que ya le están pegando Creo que ya le están pegando a Goku No, 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 no Estamos bien, estamos bien Y no regenero No estoy regenerando Casi nada de resistencia, eh Pero casi nada de resistencia Estoy regenerando Allá voy Allá voy No Joder Mendy Warble Me estorba No veo nada Chihuahuas No puedo ver Cuando se me desaparece Mira Aquí sí Déjale su madre Hija de su madre ¡Hijas! ¿A quién le estás pegando? No sé a quién le está pegando Pero a mí no Qué bueno Le está pegando a Goku Eres mía Eres mía Ahí voy Por favor Que nadie me rompa La resistencia Ahora ¡Eso! Bueno No le hice daño Pero por lo menos Le bajamos una buena cantidad De resistencia a ella Ahí voy Ahora sí Esta vez sí le doy Esta vez sí le doy Esta vez sí le doy ¡Ea! Y no le bajé casi nada ¡Wow! Qué manera de aguantar una ¡Ya ganamos! ¡Ya ganamos! ¡Ya ganamos! Acabo de salvar a Goku ¡Buena! Bien Goku Porque ya no Ya no iba a aguantar más ¡Ja ja ja! Ah pero no liberamos El evento oculto De esta misión ¡Rango C! Fue Rango C Esta miel Ok Creo que me voy a tener Que traer un aliado más Rango C Estuvo muy pobre eso Empiezo a sospechar Que todo fue culpa De Krillin Sí Definitivamente sí No sé en qué consiste Liberar el evento oculto Creo que hay que matar A número 21 O Una de dos O tenemos que matar A número 21 O tenemos que deshacernos De todos y cada uno De los enemigos falsos Que nos manda A los oscuros Que ella nos está enviando Una de esas dos cosas Debe ser la que detone El evento Oculto No sé Lo voy a averiguar después Pero ahorita por lo pronto Me quedo con el sabor amargo De que me dieron una méndiga Y horrenda Y asquerosa No puede ser No puede ser Mi maestro ¿Quién es? Es Vegeta Seguramente está Revolcándose en su tumba Por mí No Espérate Goku está vivo ¿No? Digo Vegeta está vivo ¿No? Oye tú Tú ¿Sabes? Si Vegeta sigue vivo Así por casualidad Pues la verdad no sé Si te molesta Si me traes un rollo de papel Porque es que aquí no hay Ok Este Perdón No lo molesto No lo molesto ¿Y el papel? No No tengo papel Gracias Como sea yo espero que este video Les haya gustado Si lo disfrutaron Al igual que yo No se olviden de apoyarlo Fuertemente con su like Con su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y si no se han suscrito Los invito a que se suscriban Porque es Gratis Así como lo escucharon amigos Gratis Y también Puedes activar la campana De las notificaciones Si con todo y eso YouTube no te avisa Quítale la campana Y vuélvesela a poner Eso A mí me ha funcionado Muchas veces Creo que Que es una solución Al problema De que YouTube No avisa cuando se sube Nuevo video Y tal vez a ustedes También les pueda funcionar Muchas gracias A todos los que están Dejando su apoyo En todos los videos Del canal No nada más En los de Dragon Ball Sino en todos Los que subimos al canal Muchísimas Muchísimas gracias Les mando un grandísimo abrazo Son los mejores amigos Cuídense Yo por el día de hoy Me tengo que despedir Pero Nos vemos la próxima Chao No se olviden De dejar su apoyo Yo me quedaré viendo Al horizonte Acá ahí me desaparecí Ahí está Mira Mi técnica ancestral de Invisible 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 Invisible